A lo largo y ancho del Ecuador, los corazones latieron fuerte junto a la tri. Cualquier lugar fue válido para apoyar a los seleccionados. Terminó el plazo para presentar candidaturas a la Contraloría y Defensoría Pública. Cuatro militares fueron sancionados por haber permitido el ingreso de Don Nasa al complejo del Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas. El Ministerio del Interior y la Policía Nacional serán declarados en emergencia. La medida se tomará para reforzar la seguridad en unidades policiales, que han sido blanco de ataques. Tragedia en dos escuelas de Brasil. Un joven de 16 años atacó dos colegios, dejando tres muertos y once heridos. Buenas noches, bienvenidos a Televistazo, viernes 25 de noviembre. Hoy, la emoción por el fútbol se tomó el Ecuador, que empató en la segunda fecha del Mundial de Catar. Fue un cotejo realmente alucinante para los tricolores, que hicieron temblar a los neerlandeses. Se destacó el desempeño individual y colectivo en la selección, que nos hace soñar con clasificar a la segunda ronda del Mundial. ¡Suscríbete al canal! Un gol, un gol, el amor, el amor, alegría. Tricolor, desde varios puntos de Quito se gritó el gol de la selección ecuatoriana contra Países Bajos. Los hinchas vieron el partido en pantallas gigantes, restaurantes y hasta en locales de venta de electrodomésticos. Fabiola Santana nos tiene las imágenes. El gol tan esperado para mantener el invicto tricolor se gritó y disfrutó en el sector El Recreo Sur de Quito. Pero antes los hinchas sufrieron la primera anotación de Países Bajos. Y la anulación del primer gol ecuatoriano. Esto está 1 a 0. Cuando el árbitro pitó el final del partido, todo fue alegría y festejos. ¡Gol ecuatoriano! La emoción de los gritos, y que sí, que no, y que sí, que no. Duro, duro, están buenos los ecuatorianos. ¡Arriba Ecuador, arriba! En Cumbayá también se concentraron decenas de hinchas. Era el denominado Fan Fest. ¡Fan Fest! Así sufrían cada llegada de Ecuador al arco rival. Era un concierto de pases en el área contraria. Vemos a un Ecuador seguro, un Ecuador que sabe lo que quiere. ¡Fan Fest! ¡Fan Fest! ¡Fan Fest! ¡Fan Fest! Esta fiesta también se vivió en los restaurantes de la zona rosa Plaza Foch. En uno de ellos se concentraron ecuatorianos y neerlandeses. Había una guerra de barras por sus equipos. ¡Fan Fest! 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 Ecuador es muy bien también. Las calles también se paralizaron por la tri. Vendedores y transeúntes se congregaban en los exteriores de los locales de venta de electrodomésticos. ¡Fan Fest! 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 Y también acompañamos al tío del jugador Piero Incapié a ver el partido. Recordó cómo nació en él esta pasión por el fútbol. Siempre era en la escuela, jugaba la pelota, se escapaba a veces de clases para jugar al fútbol y esa fue su pasión desde niño. Disciplina que une a todo el Ecuador que se viste de una sola piel en cada partido y junta su voz en cada anotación que suma puntos en Catar. Y sí, Ecuador estuvo y está de fiesta. Guayaquil se vistió de amarillo, azul y rojo en una fiesta mundialista por el partido de Ecuador. William Young recorrió algunos sectores de la urbe en donde se reunieron miles de personas para ver jugar a nuestra tri en su travesía por Catar. Fue una emoción indescritible. Parecería que todos teníamos esa necesidad de desahogo por sensaciones contenidas que nos estaban comprimiendo el pecho. Pero esta selección nos da respiros y volvemos a soñar, alejándonos de realidades que pueden preocuparnos. Aunque ya sabemos que la tri nos une y hoy todos nos juntamos en un solo abrazo. El resultado fue uno a uno, pero como se dice en el box, tuvimos a Países Bajos contra las cuerdas. En la explanada del Estadio Modelo Alberto Spencer se reunieron miles de personas con la piel de la tricolor. Todas las miradas en Catar y nuestros representantes ante el mundo. Ecuador va para el Tavo, para el Tavo, vamos a seguir. Con la ayuda de Dios todo se puede, aquí no es Ecuador. Simultáneamente en los colegios de Guayaquil también fue un día de orgullo nacional. Y por eso se permitió que los estudiantes vean el partido para alentar a la selección. Mientras que en sectores comerciales de la urbe todo se dinamizó. Las ventas aumentan, la economía respira y todos festejamos. Aumentan las ventas, las camisetas, sí, porque la gente ya confía en la selección. La gente sale a comprar más. Salí a comprar y ahora con este empate seguimos todavía trabajando hasta agostar stock. El amarillo, azul y rojo motiva. Un respaldo que se sintió desde el puerto principal hasta Doha. Y precisamente estos festejos por la destacada participación de Ecuador en su segundo partido mundialista se extendió a varias provincias. Diego Cuenca nos describe las emociones de los hinchas que paralizaron sus actividades para alentar a la tricolor. Fue una mañana de fiesta. No importó si era en horario laboral. Ya lo sacaron de posición. En Loja sus habitantes paralizaron sus actividades para alentar a la tricolor. Sacó la garra que tiene desde adentro y empatamos. Realmente en Loja vivimos una fiesta. Mucha emoción, mucho nerviosismo también. Los festejos se extendieron a la capital Azuaya. Cientos de cuencanos salieron a las calles del centro histórico para gritar el gol del empate que marcó la selección ecuatoriana contra Países Bajos. Con este empate, si bien el grupo se puso durísimo, pero con el nivel de juego de Ecuador que está demostrando, hay muchas esperanzas. En Tulcán, los carchenses se aglomeraron en plazas para apoyar a su coterráneo, Jackson Méndez, titular de la selección ecuatoriana. La emoción del fútbol hace olvidar todas las tristezas. Esto pues nos emociona y reactiva también a nuestro pueblo. El grito de gol también retumbó en el centro de Machala. Ahí se cerró una de sus calles por cientos de orenses que se aglomeraron para ver el segundo partido de la Tricolore en el Mundial. ¡Súper, súper, súper emocionante! ¡Contentos todos! ¡Vamos! 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 En Manta, en Manaví, la euforia se apoderó de los hinchas. Eso mientras la fiesta continúa en el país con la expectativa de reactivar la economía por la temporada mundialista. Y que sigue esta fiesta porque momentos de alegría vivió la familia de Ener Valencia, delantero de la selección. Quienes estuvieron atentos al partido de Ecuador versus Países Bajos en equipo. Un equipo de Coaviz estuvo con ellos. Vamos a ver. Con un empate de uno a uno de Ecuador contra Países Bajos, prácticamente aseguró su puesto en la siguiente fase del Mundial. Y esta fiesta deportiva la vivimos junto a la familia de Ener Valencia, en la parroquia Ricaurte del Cantón San Lorenzo, en Esmeraldas. En la vivienda en que creció Valencia encontramos a su abuela junto a más familiares. Ella contó que el primer partido la llenó de emoción. Del día que ya empezaron a jugar, me agarró una cosa que fui a parar al hospital, mire cómo estoy. Me puse mal de la alegría, no de emoción. Me quise hasta alucar y gritaba por mí y por todo. Esta vez el gol que empató el partido también fue anotado por Egner, quien es visto por los jóvenes del sector como un héroe. Porque de verdad que íbamos perdiendo, mucho asustado, porque con esa derrota creo que ya era eliminarnos ya. Hasta que llegó él y se convirtió en Superman y anotó de alegría bastante. Sí, bueno, pues nosotros lo sentimos muy agradecidos por haber obtenido un jugador de aquí del pueblo y que también quisiera ser como Egner. Además encontramos a uno de sus entrenadores quien recordó aquellos años. La elección Egner tuvo más o menos un año y medio conmigo en selección de aquí del Cantón, a sus 16. Egner de aquí salió y se me lo llevaron al oriente. Sí, mi compadre, el papi Perlaza, se lo llevó para allá y de allá pues salió a Emelé. Su tío asimismo comentó que el gusto del delantero de la tri por el fútbol empezó desde muy pequeño. Él veía cualquier cosa y comenzaba a andar pateando así en la calle. Se lo mandaba a cualquier lado, vaya a comprar a la tienda o vaya a ver algo de alguna tía. No sé de dónde sacaba una botella o sacaba cualquier cosa, pero él demostraba que esa capa iba, era su profesión en un futuro. Esta familia aseguró que se reunirá el próximo martes para apoyar a la selección y vivir juntos de la euforia del fútbol. Y más adelante en este espacio informativo seguiremos informando. Sobre todo a las novedades del Mundial de Catar, por supuesto, del partido de Ecuador con Países Bajos en el segmento Si Se Puede. Ahora les contamos que decenas de ciudadanos se postularon para los concursos en los que se elegirá al próximo contralor y al nuevo defensor público. Hasta última hora los interesados acudieron a las oficinas del Consejo de Participación y desde la próxima semana las carpetas pasarán a revisión. Francisco Garcés nos cuenta más detalles. Este fue el panorama en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana en Quito, los últimos minutos antes de que se cierren las postulaciones para contralor y para defensor público. Al final decenas de ciudadanos llegaron para tratar de concursar. Según el reporte parcial que emitió el Consejo de Participación, hasta las dieciocho horas veinte, ciento diecisiete personas postularon para contralor y cincuenta y cuatro... ...apugna por el control del organismo y la posibilidad de mantener los concursos de selección como están o modificarlos como propone un sector de consejeros. Están pensando acabar con las dos comisiones. Están pensando en hacer reformas. Les hacemos un llamado a los ecuatorianos a que estemos firmes, vigilantes. Hay que tomar acción en conjunto. Mi criterio es que tenemos que culminar los procesos. De la manera en que nosotros cumplamos nuestra función de vigilar la transparencia de los mismos, tomar acciones correctivas si es que hay que hacerlo. Los postulantes, en cambio, confían en que esa pugna no afecte el concurso. Yo confío en la institucionalidad del Estado ecuatoriano. Confío en que el Consejo de Participación Ciudadana sabrá hacer su rol para seleccionar la mejor persona que preste servicio desde la defensoría pública. Y esperamos y confiamos en que este concurso sea de lo más transparente posible. La disputa mantiene la incertidumbre sobre el futuro de los concursos que, de acuerdo al cronograma que maneja el Consejo, terminarían entre abril y mayo del próximo año. Espero que no sea el cálculo de esperar a que pase en la consulta popular, sino que realmente sea un trabajo serio desde la Comisión Ciudadana de Selección. Desde la próxima semana, las comisiones de selección empezarán a revisar las carpetas de los postulantes para definir si hay alguien que no cumple los requisitos establecidos. Tras ese paso, se abrirá una etapa en la que la ciudadanía puede impugnar los nombres de los postulantes. 4 militares fueron sancionados por haber permitido el ingreso a las instalaciones del Ministerio de Defensa a Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, ahora fallecido, líder de la captadora ilegal de dinero Big Money. Además, 216 militares fueron investigados por realizar inversiones en esa captadora. Paul Romero con el tema. ¿Qué pasó con los uniformados implicados en el irregular ingreso del ahora fallecido militar retirado Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, a las instalaciones del Ministerio de Defensa? Según información del Ejército, fueron procesados y sancionados disciplinariamente cuatro militares. El coronel Daniel Bermúdez, con tres días de arresto de rigor y pidió la baja. El suboficial Tomás Villalta, un día de arresto de rigor y salió de la institución. Sargento Helio Perlaza, principal implicado, y salió con la baja. Sargento Carlos Angulo, ocho días de arresto y se mantiene en servicio activo. El general retirado, Wagner Bravo, nos explica cómo se establecen las respectivas sanciones. Se dan las disposiciones correspondientes de cuál va a ser el proceso de ingreso, el proceso de seguridad e inclusive de inteligencia. Cuando no se observan estos procedimientos, como se dice, es una falta disciplinaria al servicio y que pueden ser leves, graves o atentatorias. Y luego de un debido proceso, porque no es una sanción directa, ellos tienen derecho a poner su informe, a poner su abogado, si hay un consejo de disciplina. Además, el ejército investigó a 216 militares involucrados en inversiones ilegales en la captadora Big Money que la lideraba Don Nasa, siete oficiales y 209 de tropa. Que no es ético para una persona que está dentro de la institución militar. Recordemos que la formación militar es de principios y valores y por lo tanto lo que se trata es de que el personal esté lo más idóneo posible. Y en este caso, nosotros no lo podemos juzgar por un delito, puesto que eso le corresponde a la justicia. El ingreso irregular de Don Nasa al Ministerio de Defensa, en donde realizaba transacciones ilegales, ocurrió el 8 de abril de este año. Seis días después, el 14 de abril, fue encontrado muerto en las afueras de Quito. Gracias Alejandra por toda la información y las novedades en torno al Mundial de Qatar 2022 en el segmento Si se puede. Ahora les contamos que varios legisladores, mediante oficio, advierten a la fiscal general de lo que consideran una simulación de funciones. Acusan a los cuatro consejeros de participación ciudadana que destituyó a la mayoría legislativa de usurpar esos cargos al haber regresado al organismo. Patricio Díaz nos cuenta que los consejeros rechazan esa acusación. Son cinco los legisladores que pusieron en conocimiento de la fiscal general, Diana Salazar, lo que consideran una simulación de funciones. Dicen que los cuatro consejeros de participación destituidos por la mayoría legislativa, volvieron al edificio del organismo y a sus despachos, y eso, señalan, es un acto ilegal. Hemos puesto en conocimiento de la fiscal general una noticia crímenis de la usurpación de funciones de los actuales destituidos consejeros que han acudido a las oficinas y han actuado, y no solo eso, han emitido ciertas resoluciones. Tratando con este abuso, realmente, atemorizar a los jueces, a los fiscales, para que intenten alguna acción en contra de nosotros. Nosotros hemos desafiado al poder político. Así, los consejeros rechazan la denuncia en su contra. El oficio remitido a la fiscal lo firman, además de Torres, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, la vicepresidenta, Marcela Holguín, la interpelante de los consejeros, Mireia Pazmiño, y la coordinadora del bloque de UNES, Pamela Aguirre. A pesar de que los reemplazos de los consejeros no llegaron al legislativo para su posesión, ellos defienden las decisiones tomadas. No tiene ninguna validez aquello que ellos están, pero no tiene ninguna validez en dónde queda el primer poder del Estado y las atribuciones que nosotros tenemos como Asamblea Nacional, que una de las atribuciones es precisamente la de fiscalizar, es decir, el juicio político que se llevó en estricto rigor de la ley. Del lado de los consejeros de participación ciudadana que retomaron sus funciones, se basan, dicen, en la medida cautelar que fue aceptada por un juez de la Concordia, la cual suspende su destitución. Puesto que en el momento en que fue notificado con la medida cautelar, el Ministerio de Relaciones Laborales abrió o dio paso a que no tengamos impedimento al tema de impedimento de ejercer cargo público. Esta es la única medida cautelar que ha aceptado la justicia. La acción de protección presentada, en cambio, por los otros tres consejeros de participación, tendrá su audiencia el próximo 7 de diciembre, pero no se aceptó la medida solicitada, que también era la suspensión de su censura. Hace pocos minutos, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, convocó al Pleno para este domingo con el fin de insistir en la posesión de los nuevos consejeros de participación ciudadana, a pesar de que tres de ellos no asistieron a la sesión de este jueves. Y jueces de la Corte Nacional de Justicia cuestionan el comunicado a través del cual se rechaza la resolución del Consejo de Participación, que descalificó la terna para designar al presidente el Consejo de la Judicatura. Los jueces aseguran que no es una posición institucional. Paul Romero con el informe. La integración de la terna de la Corte Nacional de Justicia para que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designe a un representante, quien deberá presidir el Consejo de la Judicatura, genera nueva polémica. Anoche la Corte emitió un comunicado una vez que cuatro de los siete consejeros rechazaron la terna remitida por el presidente de la Corte, Iván Saquicela. Resulta evidente que el propósito de este arbitrario e ilegal accionar es mantener en acefalía al órgano administrativo y de gobierno de la función judicial, el cual se encuentra por nueve meses indebidamente integrado, sin ser presidido por una o un delegado del presidente de la Corte Nacional de Justicia. Sin embargo, este comunicado no representa la posición institucional de todos los jueces de la Corte de Justicia. Walter Macías escribió en su cuenta de Twitter, En mi calidad de magistrado, debo aclarar que el comunicado oficial de la Corte Nacional respecto a la terna remitida al Consejo no ha sido socializado con el Pleno del Organismo, que es la máxima representación del Poder Judicial del país. No es una postura institucional. Cuando Saquicela remitió la terna al Consejo de Participación, el juez Bayron Guillén también cuestionó que no se haya consultado al Pleno de la Corte Nacional, que a su criterio es el único facultado para proponer los nombres. En este sentido, el Pleno, como máxima autoridad de la Corte Nacional, deberá elegir la terna requerida para la designación del máximo representante del Consejo de la Judicatura, señaló en otro comunicado. Hasta el momento, el Consejo de Participación ha rechazado tres ternas de la Corte para designar a su representante en la Judicatura. La incertidumbre crece porque todo esto ocurre a una semana de la censura y destitución de los cuatro consejeros en la Asamblea, los mismos que rechazaron la terna y que retornaron a sus puestos por una decisión judicial. Esta tarde en Quito se desarrolló una marcha por el Día Internacional de Eliminación de Violencia contra las Mujeres. Cientos ejercieron su libertad para manifestarse en el espacio público del centro. Las agrupaciones feministas y más organizaciones sociales piden que la memoria no se pierda para que no haya más asesinatos de mujeres. Solo este año en Ecuador hay más de 270 muertes violentas y femicidios, según datos y organizaciones sociales. Las ciudadanas piden además que se desnaturalice la violencia también en lo cotidiano. Solicitan igualdad y cumplimiento de sus derechos por parte del Estado. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Economía Violeta, que busca la igualdad laboral entre mujer y hombre, además de dar beneficios tributarios para las empresas que generen nuevos empleos para mujeres. Patricio Díaz nos da algunos detalles y también las posturas. El objetivo es reducir la discriminación a las mujeres y darles las mismas oportunidades que los hombres. En el ámbito laboral, por ejemplo, las empresas que generen nuevos empleos para mujeres tendrán una deducción de impuestos de hasta el 150% en algunos rubros. Es la que va a permitir de manera efectiva que mujeres que, por ejemplo, han salido por su edad del mercado laboral y muchas veces tocan puertas y no las obtienen, pues tengan en este espacio una oportunidad realmente para que puedan volver a un empleo formal. La ley dispone la creación de incentivos para la participación de mujeres en todos los espacios de la sociedad, tanto privados como públicos. Exige además medidas de prevención para eliminar el acoso laboral y busca además la igualdad salarial entre mujeres y hombres, así como su participación en el mismo nivel en cargos directivos. Permite, en este caso, que las mujeres podamos estar en espacios también de toma de decisiones y no encontremos estos techos que muchas veces se producen en el desarrollo de la carrera. Estamos privilegiando el hecho de que no se nos vea como una amenaza laboral. Las mujeres tenemos la condición física e intelectual adecuada para asumir retos profesionales. Pero hay una preocupación sobre la licencia de maternidad de 12 semanas que dispone que puede ser de uso compartido con el padre. Es regresiva de derechos. La corresponsabilidad entre hombres y mujeres, entre parejas, es justamente que tengamos los mismos derechos, las mismas obligaciones, no que las mujeres tengamos que renunciar a un derecho propio para poder otorgárselo a un hombre. Moreira tiene otras preocupaciones que espera sean recogidas por el Ejecutivo, pues la norma pasa ahora al presidente para que, de tener observaciones, las devuelva a la Asamblea a través de un veto. Expertos internacionales en prevención y combate a la corrupción se reunieron este martes y miércoles en Quito. Los participantes compartieron estrategias que utilizaron en sus países y que podrían ser aplicadas en Ecuador. Paul Romero con el tema. El evento se denominó Nuevas Perspectivas contra la Corrupción. Expertos de varios países expusieron metodologías y herramientas para la prevención contra este problema social con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Mostrar el modelo italiano, aprender de lo que son las prácticas y cosas que hacen los países latinoamericanos, empezando por Ecuador, obviamente, porque estamos aquí. El gobierno de Ecuador busca asesoramiento internacional para combatir la corrupción de manera coordinada con el resto de funciones del Estado. Por esta razón, integró cinco mesas de trabajo que se encargarán de proponer cambios en el sistema. El presidente de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia señaló que el éxito en estos casos es trabajar en la prevención. Cuando se trabaja sobre la represión y solamente una pequeña parte, la prevención y la regla de prevención van a asegurar un mejor trabajo de todas las instituciones y una democracia más plena. Además, concretar una propuesta en el sistema educativo. Hay que desarrollar una cultura de la legalidad, hablando con las escuelas, las universidades. Es el sistema que tiene que trabajar en esta dirección. Esto es lo que hicimos en Italia. Como también reforzar la participación ciudadana independiente para denunciar actos de corrupción y evitar la impunidad. Una nueva pausa en Televistazo. Les contaremos cuándo será declarada la emergencia en la Policía Nacional. ¿Cuál es el objetivo? Los detalles al regresar. Seguimos informando y vamos ahora con un hecho lamentable y doloroso. Hay consternación en el noroeste de Guayaquil por el asesinato de dos hermanas de cuatro y siete años que fueron degolladas. La madre de las pequeñas encontró sus cuerpos en la cama. Berlín Ochoa nos informa que la policía ahora investiga si fueron violentadas sexualmente. El doble crimen sucedió en la cooperativa Janet Oral ubicada en el noroeste de Guayaquil. Dentro de esta casa se encontraron los cadáveres de una niña de cuatro años y su hermana de siete. Ambas fueron estranguladas y degolladas la mañana de este viernes. Tienen una herida a nivel de la garganta. Eso es lo que vamos a verificar si existen otras adicionales que pudieron generar algún otro tipo de lesión en su humanidad. Las pequeñas estaban solas en la casa pues estudiaban en la tarde. Su madre salió aproximadamente a las seis y media de la mañana con su hija mayor. Regresó cuarenta minutos después y descubrió los cuerpos. La mamá, ella comunicó al ECU 911 e inmediatamente se activaron las unidades y que nos encontramos en este momento realizando el procedimiento. ¿En el momento del crimen dónde estaba ella? Dejando a su otra hija en la escuelita. No se encontró el arma y lo que estamos nosotros realizando es levantando indicios biológicos para poder establecer la identidad del presunto autor. El padre de las víctimas en cambio fue a trabajar desde temprano y por medio de una llamada se enteró del atroz crimen. Fueron los cadáveres que se encontraban ubicados en la cama en posición de cúbito dorsal los niños. Los vecinos de las dos pequeñas asesinadas están consternados y aseguran que durante la mañana no escucharon gritos ni a ninguna persona pidiendo auxilio. No, yo no escuché para nada, no se escucharon nada, porque yo iba acá abajito, de la casa de ella, aquí abajito nomás vivo. Ellos son unas buenas vecinas, ¿por qué viene otra persona, se le da daño a ellos? Ahora la policía investiga si las menores fueron violentadas sexualmente. ¿Será la autopsia la que determine o descarte esta hipótesis? Juan Zapata declarará la emergencia en el Ministerio del Interior y también en la Policía Nacional. Una medida que permitiría agilitar procesos de contratación que permitan reforzar la seguridad en las UPC ubicadas en zonas donde opera el crimen organizado. En el último mes, solo en Guayaquil y Durán, 10 unidades de la Policía Comunitaria han sido atacadas por narco criminales con explosivos o fusiles. Por eso la mayoría de estas instalaciones tienen decenas de sacos con tierra para proteger la vida de los uniformados. Tras este hecho, el ministro del Interior, Juan Zapata, anunció que el día lunes firmará la declaratoria de emergencia en el Ministerio y en la Policía Nacional. Es hacer obras que son inminentemente necesarias y urgentes, como le vuelvo a repetir, el resguardar a nuestros policías que están en UPCs que ya han sido atacadas, que están en zonas sensibles, para hacerlo de manera inmediata, obviamente cumpliendo con todo lo que la ley y la norma nos exige. Los trabajos de seguridad se priorizarán en las UPCs ubicadas en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Áchilas, Manaví, Los Ríos, Guayas, Santa Elena, El Oro y otros lugares vulnerables donde opera el crimen organizado. Aún el presupuesto no está establecido. En este momento nosotros estamos haciendo especialmente el levantamiento de la información de las UPCs, porque todo depende de aquellos. Lo ideal ahí es cerrar, es decir, generar cerramientos que nos permitan aislar, minimizar el riesgo, minimizar la vulnerabilidad y sobre todo dar la seguridad a nuestros policías. Con esta declaratoria de emergencia, el ministro Zapata además anunció que se adquirirán más municiones para los policías. No significa que no tengamos, sino que estamos preveyendo también efectivamente para que la munición esté en la policía, no solamente para policías que están en el territorio, sino para policías que necesitan capacitarse. La emergencia durará 60 días, pero paralelamente el Ministerio del Interior continuará con el proceso de adquisición de armamentos y equipos tecnológicos a los países de Israel y Estados Unidos. El momento de nuestro segmento, Ecuador, y en esta entrega Fernando Terranova nos hablará sobre las energías sostenibles para combatir el cambio climático. Las ventas de vehículos eléctricos a nivel mundial se multiplican cada año. El auge no es ajeno a nuestro país. Según la Asociación Nacional de Empresas Automotrices, en Ecuador circulan 1.198 autos de este tipo, principalmente de fabricación coreana y china. Don Ever es taxista desde hace 20 años. Pero como taxi eléctrico llevo tres meses recién. ¿Tres meses? Sí. ¿Y cómo ha sido ese cambio hasta ahora? Pues muy bonito, muy increíble, porque es un carro súper elegante y es muy diferente al carro de combustión. ¿Diferente en qué sentido? ¿Para bien o para mal? Para bien. Este carro con este botoncito se prende y no se siente el sonido de que está el carro prendido. A ver, encendámoslo. Ahí está encendido. Pero no suena. No suena. No suena. El carro está prendido. Dio el salto cuando constató lo mucho que se ahorra en combustible. Un 80% menos. Un promedio diario este carro consume en electricidad 2.85 más o menos de energía y yo con eso robo todo el día. ¿Con 2.85 dólares? Sí. ¿Y en gasolina cuánto gastaba antes? Bueno, en gasolina, trabajando suave, como uno dice, 20 dólares. 20 dólares diarios. ¿20? 20 dólares diarios. Ahora 2.85. ¿La diferencia es abismal? Sí. ¿Y eso también representa más ingresos para ustedes? Claro que sí. ¿Qué tan costoso sigue siendo acceder a un vehículo eléctrico en Ecuador? Bueno, realmente el carro eléctrico es un 20% más que un carro de combustión. Pero la diferencia radica en que el mantenimiento no pasa de 300 dólares en un año. Carlos Ávila está al frente de esta compañía de taxis ecológicos, que demuestra que es posible ser rentable y tener conciencia medioambiental. Cero contaminación, o sea, cero CO2. Si no cambiamos a vehículos eléctricos, ese cambio climático en el Ecuador va a ser imparable. En Latinoamérica hay prototipos de movilidad verde mucho más avanzados y arriesgados. Por las calles de Medellín, Colombia, ya circula un carro que se tanquea literalmente con agua convertida en hidrógeno. Una ducha normalmente toma 45 litros de agua y con esos 45 litros de agua obtengo el suficiente hidrógeno para ir desde Medellín a Barranquilla. Un trayecto de más de 700 kilómetros, algo así como atravesar Ecuador en carro entre Quito y Loja. Un vehículo a hidrógeno básicamente tiene un reservorio de hidrógeno que se combina con el oxígeno del ambiente para, mediante un proceso químico, liberar electrones. Esos electrones que se generan alimentan a un motor eléctrico para la movilidad. Pero, ¿son viables estas tecnologías en nuestro país? Aquí en Ecuador aún estamos bastante verdes en la electromovilidad. Tenemos apenas unos cuantos vehículos eléctricos, tanto aquí en la ciudad de Guayaquil, en Quito. Galápagos es una de las pioneras con la mayor cantidad de vehículos eléctricos. Sin embargo, es necesario asegurar un punto de carga para estos vehículos, ya que la autonomía no es la necesaria como para hacer un recorrido de larga distancia, movernos, digamos, de Guayaquil, Quito. Nos enfrentamos con el problema que nosotros tenemos que poner las electrolineras, cuando en todos los países del mundo quien maneja las electrolineras es el Estado. Se estima que para el 2025, una cuarta parte de todos los vehículos producidos en el mundo tendrán un motor eléctrico. Una señal de que la evolución hacia una movilidad sostenible ocupa un lugar prioritario en la lucha contra el cambio climático. Contaminar menos mientras se conduce. Y este año se organiza una nueva edición del Festival del Mango en el Jardín Botánico de Guayaquil. Se podrá encontrar distintas variedades de esta fruta, pero también degustarlas. Veamos. El mango inspira a decenas de emprendedores que se dieron cita en el Jardín Botánico de Guayaquil, donde se realiza el Festival del Mango. Los invitamos a que nos visiten aquí en el Jardín Botánico. Van a encontrar todas las variedades o muchas de las variedades de mango. Hay mangos también súper económicos y muchos productos a base de mango y otro tipo de productos de los diferentes emprendedores. Entre estos, una emprendedora destacó su peculiar creación. Ají con elaborados con frutas. En este caso estamos destacando en la feria nuestro ají con mango. Ya, hecho con el mango de exportación Edward. Son productos 100% naturales, no contienen azúcar en su elaboración. A unos pasos está el stand de José Moreta. Esto de aquí es una miel cremada. Es una miel cremada. ¿Qué es esto? Una miel cristalizada o envejecida con técnicas de refrigeración macerada con frutas. En este caso, como es la feria del mango, hemos desarrollado una con mango. Entre las 40 variedades de mango expuestas, hasta este 27 de noviembre constan Ataulfo, Edward y Tommy. Este último se exporta más a los Estados Unidos. El ingeniero Carlos Guaquilla, administrador del Jardín Botánico, describe el propósito de esta feria. Es hacer una demostración de las variedades que existen todavía en el campo y de las que ya no existen y las que se están perdiendo. Así es como comerciantes de nuestro país esperan que esta fruta pueda seguir aportando a la economía y reconocimiento del producto ecuatoriano. ¡Gracias!